Perfecto. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos esta tarde, noche que nos estén viendo en esta gran entrevista que tenemos esta tarde que estamos grabando y pues es un gusto, vamos a salir un poquito de lo que es la lucha libre y vamos a realizar una entrevista a un gran comediante, un gran cómico, una gran persona porque me consta, hemos estado platicando para poder llegar hasta este día, como ustedes pueden verlo y pues tenemos nada más y nada menos que como invitado esta tarde al señor de los aplausos el señor Memo Ríos, bienvenido, ¿cómo se encuentra? ¿cómo la está pasando con este proceso que estamos viviendo también de la pandemia? Muy bien, muy bien. Fíjate que la pandemia con todos los cuidados del mundo pero yo no me encerré, yo después de dos meses bajaba, estaban todos los negocios cerrados por mi cafecito a la Starbucks cuando nada más te servían ahí en la puerta porque también el miedo te baja las defensas y te puedes enfermar también eso no quiere decir que seas descuidado, ¿no? Pero el miedo baja las defensas, además soy muy afortunado porque durante la pandemia grabé dos discos, uno con mi compadre Alex Lora, con Javier Batis, está en Spotify se llama, es un homenaje a Chava Flores, se llama Chava Flores vive el rock and roll y también grabé 14 canciones durante 14 meses en un estudio con un amigo mío 14 canciones de la parte rockera de Memo Ríos que ya sale en septiembre este CD ya está terminado y aparte me fui a Estados Unidos a trabajar como cuatro veces así es que el miedo hay que dejarlo en el clóset No paró Memo Ríos durante esta pues pandemia como vemos y como escuchamos No, 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 afortunadamente Es una carrera de poco más de 30 años Muchos más Muchos más de 30 años, así es Claro Comienza aquí en su ciudad natal, en la ciudad de Toluca con una banda de rock porque es rockero Por cierto, hoy concuerda el día que estamos realizando la entrevista con el Día del Rock, nosotros Claro, claro Y sabes por qué es el Día del Rock? Se considera el Día del Rock, el empiezo por el concierto que se hizo The Live Aid, de la ayuda en vivo allá en África, ¿no? Donde sube George Harrison de los Beatles Entonces de ahí se considera el Día del Rock este día, martes 13 que además es de buena suerte, ¿no? Así es, muchos creen que es de mala suerte pero no, yo siempre he dicho que es de buena suerte Oye, depende del cristal como se mire, ¿no? Para muchos es, para muchos la pandemia fue terrible Bueno, para todos, ¿no? El enfermarse es terrible el que se haya muerto tanta gente porque una sola vida de un ser humano vale muchísimo, ¿no? Pero la vida continúa y hay que seguir adelante a pesar de, ¿no? Así es, hay complicaciones, hay de todo durante esta pandemia pero hay que saberla sobrellevar y creo que todos hemos aprendido algo nuevo como nos dices, grabó discos dos discos uno que ese de Chava Flores está muy interesante creo que es un gran legado el que nos deja con sus canciones y ahora con grandes cantantes como Javier Batis como Luis Memorrios porque también canta muy bien yo lo recuerdo haber visto en alguna rutina ahí en los comediantes cantando y la verdad es que lo hace y lo hace muy bien comienza también como imitador de Elvis Presley que es uno, yo creo que de sus grandes ídolos y para todos los rockeros uno de los grandes ídolos es Elvis Presley ¿y cómo fue esa etapa del comienzo? Bueno, la primera etapa fue cuando me invitó en Toluca yo tenía 16 años me invitó el primer rock el primer grupo de rock se llamaba Los Intocables entonces me hicieron el favor de invitar junto con otro amigo Juan José Villa allá en Toluca y éramos dos cantantes que cantábamos en voces primeras y cantábamos en español llegó Popeye que eran todos los covers covers de covers en español entonces después Juan José Villa ya no estuve en el grupo me quedé yo con Los Intocables formé otros Intocables que yo llamé Los Intocables de Toluca con otros miembros y fue la segunda etapa donde yo tocábamos ya música de Hendrix de los sesentas de la crema de los Beatles de los Rolling Stones la etapa del rock la primera con Elvis fue influenciado todos fuimos influenciados por él todos los que nos gusta el rock cuando nació él con el rock de la cárcel y dijimos este ritmo le pertenece a la juventud y mira después de 70 años le sigue perteneciendo a la juventud inteligente ¿no? así es es una es un ritmo un mucha mucha gente lo sataniza como un ritmo este para locos para drogadictos para le dan muchos nombres ¿no? pero creo que el rock siempre va a existir siempre va a vivir sí y sí y nos ha dejado un gran legado hay gran música y creo que es de las pocas músicas de la poca música que se puede tocar en formato sinfónico y se va a escuchar espectacular siempre sí pues acuérdate inclusive en México ¿no? mi compadre Alex Dora se ha presentado con la sinfónica así es en todas partes en Perú en Argentina y se pueden hacer muchos arreglos con sinfónica ¿por qué? porque es una música más complicada ¿no? no es una música que tú puedas tocar sencilla desde tres o cuatro tonos así es lleva muchísimos matices el rock pues lo lo revolucionaron los Beatles precisamente ¿no? porque primero era rock and roll me decían que cuál era la diferencia entre rock and roll y rock bueno yo creo es muy sencillo musicalmente hablando rock and roll significa roca y darle la vuelta o sea un golpe y una vuelta se continúa como Popotitos ¿se acuerdas de la canción de Popotitos? sí, claro es mi amor entero es de mi novia Popotitos y se repite la vuelta sus piernas son como un par de carricitos eso es el rock and roll darle la vuelta el rock gracias a los Beatles a Pink Floyd a todos esos grandes grupos vanguardistas de Inglaterra de Estados Unidos se hizo más complicado afortunadamente y obviamente los Beatles fueron los que los que inventaron tanto el heavy metal como el el progresivo con un día en la vida etcétera etcétera ¿no? y qué bueno que estamos hablando del rock porque el rock es una lucha fíjate que este programa es de luchas ¿no? así es y las luchas no solamente son son los costalazos y esos grandes este atletas que que nos dan una diversión fantástica sino que es una lucha por la vida ¿no? una lucha por sobresalir una lucha por hacer lo que nos gusta el luchador lo hace porque nació para eso el rock el rock enrolero es un luchador de su música porque aunque está concatenada o está relacionado siempre con las drogas por ese famoso eslogan de este drogas música rock enrolo drogas inteligentes contesta así es si se inicia en una forma de rebeldía hacia lo que había y como que a ver vamos a poner también unas reglas la juventud de aquella época y pues que hemos vivido con una gran revolución después de todo esto de lo que fue Memo Ríos trabajando de manera de rock and roll con los intocables los nuevos intocables se emigra para Estados Unidos muy joven no si me fui a los 19 años este yo terminé dejé trunca la prepa del bechirato de medicina y luego estudié tres años de contabilidad pero yo ya vivía solito en hoteles porque mi padre era militar y me corrió de la casa este no sé si la cama esté hecha porque nunca he regresado y me hizo un favor porque me dijo perdón él era militar y en ese tiempo acuérdate que bueno el militar siempre es muy estricto y él quería que yo fuera médico militar pero nunca fue mi vocación y fuimos nos distanciamos durante muchos años pero la última etapa de la vida ya cuando regresé a Estados Unidos cuando empecé a formar la la ambivalencia el artista ambivalente el humorista que canta rock o el rockero que hace humor mi padre poco a poco yo me fui acercando a él él se fue acercando a mí y fue una amistad de 20 años porque mi primer ídolo antes de Elvis Presley antes de los virus era mi padre porque era un un tipo triunfador un militar este pues de Cepa Cepa como lo hacía pero era muy disciplinado y este todo lo que le gustaba a él era tirar fue campeón nacional de tiro defensa mexicano tenía sus caballos era de caballería mi padre pero era un tipo muy este muy disciplinado un tipo que me enseñó a ser disciplinado en mi vida en mi vida privada con el ejemplo porque acuérdate que la disciplina se muestra con el ejemplo aunque no había una comunicación en este tiempo yo no tenía esa comunicación por lo mismo que yo era rockero y mi padre no le gustaba esto pero yo veía su disciplina y eso eso lo admiré siempre y a lo mejor si me he morido de ese disciplinado es gracias a su padre así es es una enseñanza que va quedando ¿no? ¿querías preguntar algo Joaquín? sí no digo un gusto poder saludarlo creo que nuestra generación del 2000 para acá lo vimos en televisión y muchos no lo conocen por su parte de la cantada ni del rock and roll pero es muy interesante lo que dice ¿no? la disciplina y lo que lo que le enseñó su señor padre creo que pues nos pasa a la mayoría que nos gusta esa música ¿no? porque a nuestros padres no les gusta esa música o no no son muy simpatizantes de eso digo nos pasa a mi mamá y a mí que no no les gusta esa música ¿no? dicen aquí está esa música de locos ¿no? de locos de desenfrenados exactamente y ahora escuchamos el reggaetón y decimos caramba ¿no? ¿qué está pasando con nuestros padres o qué está pasando con esta generación que les gusta esta música la verdad no somos muy fans de esta música pero no sé qué opinión le merezca este nuevo ritmo yo creo que yo creo que dicen que cada cada etapa tiene su espacio tiene sus modas ¿no? el rock and roll se cimentó y se sigue vigente no solamente vigente ¿no? sino está demostrado que quien llena más los conciertos mundiales nacionales es el rock and roll te guste o no ni siquiera el pop con Lady Gaga o Beyoncé si se presentan los Rolling Stones el boleto es más caro y va a haber mucho más gente ¿estamos? ¿por qué? porque la gente no es tonta busca la calidad en esta época mundial no hablo de mi país creo que lo que está pasando hay que entenderlo bajó la educación bajó la educación cuando baja la educación cuando baja la información entonces las cosas son más básicas son más simples no alcanzamos por nuestra falta de información nuestra falta de cultura a aspirar a más y ahora no solamente de la música de la poesía del arte entonces el resultado es porque yo no puedo criticar a la gente cada quien tiene su manera de vivir de comerse su sándwich la comedia de ahora está llena de groserías no me espanto porque de mi época es Polo Polo que tenía mucha gracia pero si nada más vamos a decir groserías y no va a haber fondo entonces deja de ser arte entonces ha sido muy pobre tanto la comedia como la música y ese es el reflejo que nosotros estamos sufriendo pero eso no quiere decir que todo el mundo lo siga la gente inteligente ustedes son chavos físicos yo soy chavo reciclado se ve que son inteligentes entonces obvio no les va a gustar lo simple lo anodino lo trivial ustedes van a buscar otra cosa además hay una ventaja los líderes es el 1% en el mundo considerense ustedes líderes sin creerse mejor que los demás siendo humildes pero la inteligencia los va a llevar a horizontes que no van a llegar las masas esa es la diferencia de las masas yo digo que hay un dicho a la hora de votar si las masas no piensan pero desafortunadamente votan igual las masas no piensan pero desafortunadamente les gusta el stand up grosero y el reggaetón así es y esa es otra pregunta que le tenía Miguel si dime su pensar acerca de los stand up pero si usted le gustaría incursionar en esto nuevo del stand up de todo esto que ha venido a revolucionar al mundo de la de la comedia si no ha revolucionado el stand up es el empiezo de un comediante así es nada más que en México se hizo una moda y quiero decirte quien la puso ni siquiera fueron los stand up pero fueron Gustavo Munguía y Miguel Galván que daban clases de stand up de un libro de una comedianta que era terrible terrible como comediante pero escribió un libro que se llama stand up una americana ella era terrible nunca fue famosa pero fue famosa por el libro este libro lo tomaron y lo adecuaron mi amigo Gustavo Munguía que si lo conoces claro que si pues él fue el primero que enseñó stand up en México pero se hizo un stand up que nada tiene que ver con el inglés ni con el este americano quiero decirte que el stand up pero americano es como nosotros es un comediante y no lo tomen a vanidad más completo cantan bailan utilizan el drama ese es el comediante el comediante los principios del comediante es el stand up o sea los temas a mi me dicen oye tienes que hacer un tema de luchas y bueno lo haré en rima no pues fíjate que la lucha no sé si es la lucha por la vida la lucha por evitar el sida pero yo yo lucho mucho y le tengo mucho miedo a chucho entonces eso es el principio del comediante la improvisación pero yo yo quiero decirles que los engañó a la mayoría la bruja porque el comediante que más exitoso que supuestamente stand up pero no lo es no lo conozco mucho pero me cae muy bien Franco Escamilla no sé sus rutinas pero lo poquito que he visto él no es un stand up pero él es un comediante completo que se oye de él desde Monterrey de hace muchos años así es él es cantante nada más que agarró la moda de la grosería porque eso es lo único que yo le puedo ver al stand up que es grosero porque es más inteligente no no es más inteligente inteligente era Cantinflas además no me molestan los stand up pero me molesta que se enmarque en ellos solos en algo de stand up que nada más es hablar 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 yo creo que después de una hora va a ser muy aburrido ver a un stand up pero que no canta que no baila que no utiliza todas las armas de un comediante y quiero decir que no tengo ninguna envidia porque este el stand up es parte de mi de mi esencia desde hace 50 años yo empecé a hacer comedia hace 40 años y lo primero fueron las parodias los memólogos que eso es el stand up no es correcto si a eso iba también yo es es precursor en varias en dos cosas muy puntualmente y este quiero quiero hablar sobre ellas como lo es ya tocó el tema del stand up porque es de los primeros hace como dice 40 años haciendo este tipo de rutinas no tan enfocadas a lo que ahora vemos que es una vivencia personal tal vez lo que nos muestra el stand up pero de la actualidad ahora usted lo hacía por medio de rimas de refranes de conceptos que eran muy peculiares y divertían a la gente cada vez y por ahí metía un poquito de música metía un poquito de canto un poquito más de actuación eran muy buenas rutinas aquellas que veíamos ¿no? Sí y quiero decirte que lo seguimos haciendo exactamente exactamente pero fíjate que las situaciones que no no ha pasado de moda por ejemplo yo ahorita me presento en la feria de la paella el 30 de julio en Santana Chautempan y la gente de todas las edades capta la gente nunca ha sido tonta y la gente agradece que cantes que hagas un poquito de drama que que platiques con ellos que improvises ¿no? el stand up en México creo yo que se ha hecho como un terapeuta que no que no ha tomado el curso de de este de psicología ¿verdad? son psicólogos improvisados y utilizan sus problemas claro que se puede utilizar pero de una manera un poquito ofensiva a veces ¿no? oye mi abuela se fue al baño y eso yo creo que falta un poquito de ética y el arte nunca se ha ensuciado yo no me espanto de nada porque imagínate lo que no veo diario ¿no? sí pero lo único que puedo criticar es que se necesita más inteligencia y más respeto al público ¿no? y mucho más preparación para ser más completos sí así es el respeto hacia la gente el respeto hacia quien nos está escuchando a quien nos está viendo creo que es primordial ya se le trabó aquí a Joaquín mientras fíjate que el stand up se puede hacer sin ninguna grosería nadie le ha apostado a eso ¿eh? sí lo que comenta ¿no? de que no se puede decir se puede hacer sin groserías y muchos creo que no lo han entendido de esa manera ¿no? o lo han intentado pero como que le tiene que meter así con calzador la grosería ¿no? para que sí para que se ríen a veces es forzada sí es cierto ¿eh? sí a veces es forzada la grosería les voy a les voy a hacer una una un poquito un corto un memólogo ¿no? para que vean es el stand up ¿no? así es todo aquel caballero presente que piense que en estos tiempos todavía existe la mujer sumisa del pasado o es cerco o es aferrado o está tarado porque señoras y señores la mujer mexicana se ha liberado aplausos aplausos creo que sí 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 a la mujer mexicana de ahora ya no le gustan los pisos dime no es es este una una manera de enganchar también a la gente ¿no? a lo que se está reclado aplausos ¿no? ajá también o sea es es un remate puntual a siempre un no sé un chiste no puedo decir que es un chiste hablarles en un idioma que entiendan así es hablarles coloquialmente ¿no? es importantísimo sí es muy muy importante obviamente la gente de ahora y lo hemos comentado muchas veces con con esto de la de la liberación femenina y todo esto últimamente mucha gente se ha se ha vuelto o se ha volcado a ese tema ¿no? de que si hablas mal o intentas meter algún tema de 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 las mujeres LGBT también acerca de eso también se le lo toman a mal ¿no? o sea ahora con el movimiento de las feministas como que ahora lo lo toman a mal muchas muchas cosas que que antes no estaban mal vistas ¿no? o con esta generación ahora denominada de cristal de que cancela esta canción de que cancela esto de que cancela el otro y nos ha dado un claro ejemplo con lo con lo que nos acaba de de decir ¿no? sí aparte fíjate que qué chistoso tú podrías sin groserías ser más inteligente y decir mejores cosas con eufemismos y se reirían porque no ofendes tanto los heteros como los pertenecientes a la LGBT ¿no? a la 4T y también tomo café y también tomo té entonces se pueden hacer tantas cosas y se puede decir tanto de una manera inteligente y con humor mira los Beatles los Beatles hoy que sean el rock and roll eran fabulosos para manejar el humor fíjate que a John Lennon le preguntan un día oiga señor John Lennon ¿y usted de dónde heredó el talento? y él dice pero mi padre decía que era la mejor ejecutante nocturna que había en el planeta entonces manejaban con humor las entrevistas y no hacían enojar a nadie y tú puedes hablar y tocar cualquier punto inclusive serio para que la gente se ría pero entra en el inconsciente el verdadero mensaje así es es una forma de atacar el el cerebro y manejar a la gente irla moldeando a lo que este va a percibir a lo que va a escuchar y es una manera muy inteligente como usted lo dice es podemos decir es el de los primeros showmans de México que que llegan a existir también algo bien importante y tomando este este punto que tocaba yo de de que fue precursor en muchos temas también es de los primeros en rapear en México en 1979 según leía 78 78 78 fue el rap que fue un cover de el primer grupo rapero del mundo en Estados Unidos y ellos grabaron esta canción que se llama The Rapper's Delight el gozo de un rapero y yo le puse el cotorreo que ustedes pueden subirse a Spotify o a donde quieran ahí está el cotorreo y dejé de grabar rap porque grabé con una pequeña compañía llamada Urbimex y pegó pegó en la radio tiene la mitad es odiado y es aceptado así fue el primer rap con un servidor y por coincidencia fuimos tres raperos en el mundo los primeros el primero fui yo este por 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 Azares del Destino y dos meses después fue un peruano y luego otro comediante español no decíamos nada no éramos contestatarios ni nada pero qué qué chistoso que el rap en Hispanoamérica entró por tres comediantes y si tuve la 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 no sé si la suerte de ser el primer rapero no así es pero bueno en español así es tal vez no no el primero pero sí precursor en en este tema para para el mundo en español también tiene una disco una discografía bastante amplia en cuanto a este los temas de de los monólogos este también los shows el el este hay uno de banda si no mal recuerdo con ese me divertí mucho mira mira un rockero no aquí entre nosotros pues no no es muy afecto a oír banda no pero dije por qué no utilizamos el humor para hacer algo de banda no porque están llenas de 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 parodias las letras no no será para divertirme no entonces a lo mejor un día de estos hago un reggaetón pero ojalá que fuera un reggaetón como lo que están haciendo los cubanos que están levantando ámpula un reggaetón inteligente no no importa que sea de tres tonos pero que estés diciendo algo inteligente porque este reggaetón nuevo que apenas ayer este investigué y es como un himno para Cuba para liberarse y ojalá se libere de ese autoritarismo de esa oligarquía terrible que han padecido los hermanos cubanos no así es una lucha que que ahora comienza eso hasta creo que tuvieron que tocar mucho fondo para entender las cosas no no y para y para liberarse porque en ese tiempo no podías yo entiendo también que en los 50 centros te liberabas te querías liberarte y te mataban ahorita ya hay un poquito ya las redes sociales permiten ver lo que le está pasando si los van a matar los soldados entonces es muy delicado yo creo que este es el primer movimiento para que Cuba empiece su democracia que tanto merece porque déjate siempre tener una educación tan avanzada como en Cuba si no tienes la opción para progresar económicamente porque a todo el mundo nos gusta vivir bien yo no quiero un presidente que que me diga que ser pobre es es lo adecuado que sea pobre él él es pobre pero de demente yo no quiero ningún presidente así quiero un presidente que levante a su pueblo y que le diga con educación con información vas a ser un líder vas a seguir adelante y vas a lograr todo lo que tú quieras no te voy a regalar dinero para que estés de flojo todo el día en tu casa así es es lo que se busca en todos lados y tocando ya un poquito más la actualidad de Memo Ríos lo vemos como conferencista este y creo que es también una magnífica labor ¿no? porque se se por medio de tal vez estas conferencias es motivar también a la gente que que este que progre al progreso claro claro es una incentivación mira cuando yo vi la película de Pachara hace 16 17 años dije ¿por qué no? un humorista investiga los beneficios físicos y mentales que tiene el buen humor a través de estudios de risoterapia a través del Google a través de doctores a través de libros de medicina todo lo que el buen humor ayuda o todo lo que el buen humor coopera para que el ser humano no solamente sea más feliz sino mucho más saludable mental y físicamente y bueno hay alimentos hay alimentos que te ayudan a estar más contento propulsan endorfinas serotoninas catecolaminas neurohormonas y neurotransmisores que nos permiten racionalizar propulsar la inteligencia porque cuando estamos contentos amigo todo fluye cuando estás enojado no fluye ninguna idea y yo les aconsejo en las empresas ya sean particulares o gubernamentales que cuando hagan sus juntas se cuenten un chiste o cuenten sus problemas sexuales cualquier cosa que los haga reír para que fluya en esa conferencia el buen humor y la alegría y las ideas y las estrategias van a llegar de otra manera no llega nada tan importante es el buen humor y aprovecho que este 15 de agosto en el World Trade Center aquí en México voy a dar una conferencia en el festival del adulto mayor del libro del adulto mayor yo edito mis libros con Porrúa yo voy a dar una conferencia de una a dos de la tarde el 15 de agosto vayan los invito es gratis muchas gracias para este y a usar del adulto mayor la conferencia van a ir jóvenes van a ir de todas las edades ahí los espero muy bien si está trataremos de asistir claro que sí porque me imagino va a ser muy interesante y este para ir cerrando bueno ya nos comentó de la conferencia para el 15 de agosto que más viene para Memo Ríos viene viene el disco viene el disco en septiembre el disco de rock que me di el lujo de bueno es un lujo para un servidor y sin ninguna falsa modestia era lo que yo quería me faltaba hacer cantar tres o catorce canciones siempre he cantado como rockero en mi vida y cronológicamente tuve tres invitados entre ellos obviamente mi compadre Alex Dora que cantamos juntos todo en inglés la casa de son naciente canta conmigo también otro tema Keco que todavía vive es el cantante de la tinta blanca ustedes todavía no nacían pero la tinta blanca fue un grupo participante de Avándaro también canta Monarres conmigo una canción de Billy Joe que se llama You May Be Right y son mis tres invitados ya está toda la portada ya terminamos la mezcla pero hasta septiembre sale este disco que yo les anunciaré y que viene más bueno pues ahorita ya están hablando para conferencias para shows y y seguir siendo feliz que es lo más importante para mí porque el trabajo lo inventamos nosotros hablando de luchas en un programa de luchas la lucha la hacemos cada quien cada quien tiene una lucha lucha personal que hay que librar y quiero decirte que yo tuve ídolos luchadores aunque obviamente el santo yo vi al Cabernario Galindo vi a había Blue Demon Blue Demon los íconos de la lucha que eran fantásticos ahora ahora hay mucho más show ahora hay mucho más show pero hay que darle las gracias a todos los luchadores que que marcaron que fueron el parteaguas de la lucha mexicana ¿no? sí los precursores yo conocí a un luchador que se ahogó era muy nos veíamos en Televisa nos vimos dos o tres veces no recuerdo que se ahogó en un río ¿recuerdan quién era? era Abismo Negro exactamente era muy amable era muy amable conmigo platicábamos muy interesante era una persona preparada así es una persona todo el mundo piensa que el artista en general el luchador el boxeador este son gente que no se prepara pues quiero darles una sorpresa hay mucha gente de ellos que sí en el box el Pinito López es un tipo que ya se graduó en la universidad da conferencias extraordinarias entonces no conozco al Canelo Álvarez pero me da la impresión de que este muchacho no me da la impresión sé que es muy disciplinado y eso es un ejemplo fabuloso fabuloso para cualquier mexicano así es las luchas son fantásticas yo creo que tenemos todavía a los mejores luchadores del mundo en su peso no son tan payasos como otros para no para no agredir pero son muy efectivos como luchadores así es así es es una cultura 100% mexicana que ha sobre existido durante 89 87 años 88 no recuerdo bien ahorita el dato pero sí ahí está y creo que le hace falta más apoyo también por parte de nuestras autoridades es que las autoridades ve lo que han hecho olvídate de este gobierno yo no soy ni yo no soy de ningún partido pero el 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 0.1% de los políticos son eficaces desafortunadamente sobre todo en América Latina no corrupción hay en todo el mundo pero pero híjole yo quisiera que hubiera un parlamento como en Inglaterra donde tú para ser parte de la cámara tienes que ser primero un empresario exitoso una persona honesta una persona que no necesite robar entonces estos políticos no nos sirven no nos sirven porque van tras el tesoro de del SAT que es nuestro tesoro y que ellos ultrajan a a rajatabla entonces no creo mucho en los políticos mexicanos así es algo para cerrar Joaquín para cerrar nada más que les agradezco que que me hayan entrevistado y quiero decirles que Memo Ríos mientras tenga un día más de vidas seguirá desafiando seguirá buscando metas nuevas de hacer reír de hacer cantar a la gente rock and roll de dar conferencias de introducir el humor a nuestro espíritu que tanto lo necesita en un país tan dividido políticamente en este tiempo lo único que necesitamos en México es cultura y empatía empatía que es ponernos en los zapatos de los demás es correcto y ponernos mal los mexicanos porque si valemos muchísimo gracias amigos que más que estoy en mi tierra Toluca o sea a través del Zoom ustedes me transportan a mi lugar de nacimiento así es y pues agradecerle Joaquín no pues un gusto un placer poder este entrevistarlo digo lo vuelvo a repetir como como le dije en el inicio entrevistar a una persona que veíamos en la televisión y ahora poder aunque sea a través del internet poder platicar charlar un momento con él es un momento así que no no se nos va a olvidar o no se nos va a olvidar que lo veíamos en la tele en los comediantes en cualquier programa que fuera invitado nos hacía reír o nos sacaba una carcajada y pues nada un placer que no sea la única la única entrevista que sean varias claro que no en el día de la presentación de su disco poder este estar presentes también ahí sería un gustazo serán invitados de honor amigos Joaquín gracias y Pablo fue un placer habernos conocido que no sea la última vez arriba Toluca oye y cómo hacemos cómo hacemos el chorizo verde en Toluca le damos marihuana a los puercos aplausos 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 amigos de Lucha Libre entre nosotros el señor Memo Ríos muchas gracias suscríbanse al canal vienen muchas más sorpresas para la lo que viene siendo Lucha Libre entre nosotros y pues suscríbanse denle like cuídense mucho hay que seguirnos resguardando porque esto aún no termina si pueden o si tienen que salir pues ya saben hay que hay que andar bien protegidos cuídense mucho y hasta la próxima no termina no termina